De la noche A la noche No hay una prueba No hay una prueba Ahora ya no hay una prueba Brasil Al mal tiempo voy a pasar A ver Mirar que buen tiempo hacen ¡Woo! Nos vamos a poner morenos Con la gatita cuesta De aquí no me ha salido porque no se puede Baila ahí una zambita Gran hermano Autoroute Esto es para ti Para que te desenganches del gran hermano de mierda ese Hello Bonjour Nos somos ¿Cómo se llama el sitio? Otro nombre compuesto No me acuerdo Bueno Cerca de Omaha Beach En Normandía Que la lluvia nos ha dado un respirito Y se supone que Bueno acabamos de ver el mar Y ahí hay un desnivel de 60 metros Y Omaha está ahí hacia la izquierda Entonces eso Tuvo lugar al desembarco Y mañana Si el tiempo nos deja Pues iremos a dar una vueltecita en bici Sáctamo Sáctamo Como veis el día empezó muy mal Pero ha mejorado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video